Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los fariseos y los maestros de la ley dijeron a Jesús. Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les dijo, ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola, nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, de otro modo desgarraría el nuevo, y al viejo no le iría el remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos, de otro modo el vino nuevo reventaría los pellejos, el vino se derramaría y los pellejos se echarían a perder, sino que el vino nuevo debe echarse en pellejos nuevos. Nadie después de beber el vino añejo quiere del nuevo, porque dice, el añejo es el bueno. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Hoy el Señor en el Evangelio les quiere dar a los fariseos una lección importante, que aprendan a reconocer que es lo esencial. Ellos le reclaman a Jesús porque no ayunan sus discípulos, y Jesús no se va a ir contra el ayuno, él mismo lo hizo durante 40 días. Jesús quiere más bien que abran los ojos y que vean qué cosa es lo esencial, porque al estar tan preocupados por cumplir ciertas reglas, no se han dado cuenta que Dios está en medio de ellos, que el novio está presente. Jesús les está hablando de gozo, de novedad, de celebración, de fiesta. El novio tan esperado al fin se ha hecho presente, está en persona, frente a sus ojos, y hay que alegrarse. Pero ellos estaban tan metidos en sus embrollos, que no se daban cuenta, estaban ciegos. ¿Cuántas veces nosotros también estamos tan enredados en nuestros problemas, en nuestras discusiones, que llegan a ser también tan absurdas, que no nos permiten vivir con alegría la presencia del Señor en nuestras vidas? Jesús se compara a sí mismo con el novio, y a nosotros con el amigo del novio. Estamos de fiesta. ¿Se nota que vivimos así? ¿Estás celebrando con alegría tu vida? ¿Vives agradecido con Dios? ¿Eres un cristiano alegre? O a veces vivimos tristes, como si Jesús nunca hubiera llegado, como si no hubiera venido a darle sentido a nuestras vidas. Aceptemos a Jesús con alegría, renovémonos, porque aceptar a Jesús nos tiene que cambiar la vida, nos tiene que hacer personas nuevas. No podemos seguir siendo los mismos de antes. Tenemos que ser como ese odre nuevo, como ese vestido nuevo, porque no bastan vivir solamente con remiendos o parches. Tenemos que estar revestidos del Señor Jesús. Soy el Padre Juan José Paniagua, y les doy a todos mi bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Memoria de San Zacarías, profeta. Mes de la Biblia. Clasificaciones de los libros de la Biblia. Pentateuco, históricos, sapienciales, proféticos, evangelios, hechos de los apóstoles, cartas paulinas, epístolas católicas. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Bernardo, monje cisterciense y doctor de la Iglesia. Sermón. Cristo te ha amado y te ha buscado. El Esposo está con ellos. Que el alma lo recuerde. Es el Esposo quien la ha buscado primero y quien la ha amado primero. Esta es la fuente de su propia búsqueda y de su propio amor. He buscado, dice la esposa del Cantar de los Cantares, a aquel que ama mi corazón. Sí, es cierto. Es la ternura solícita de aquel que primero te ha buscado y te ha amado, la que te invita a esa búsqueda. Tú no lo buscarías si primero él no te hubiera buscado. Tú no le amarías si primero él no te hubiera amado. El Esposo te ha avisado no con una sola bendición, sino con dos. Te ha amado y te ha buscado. La causa de la búsqueda es el amor. Su búsqueda es fruto de su amor y es también la prenda segura. Eres amada de él de una manera tal que no lo puedes ni tan solo sospechar. ¿Cómo eres buscada? Eres buscada por él de manera que no puedas lamentarte de no ser realmente amada. Esta noble experiencia de su ternura te ha llenado de audacia, ha alejado toda vergüenza, te ha persuadido de volver a él, ha suscitado tu arrebato. De ahí proviene este favor, de ahí este ardor, buscando a aquel que ama tu corazón. Porque evidentemente tú no lo hubieras podido buscar si él no te hubiera buscado primero. Y ahora que te busca, no puedes dejar de buscarle. Abino Nuevo, Odres Nuevos Libro de Cielo, Volumen 13 Enero 20, 1922 Estaba pensativa y además me veía tan mala que solo Jesús puede saber el estado miserable de mi alma. Y el todo bondad me ha dicho Hija mía, ¿por qué te oprimes? ¿Sabes cómo son en mi voluntad las cosas propias? Como tantos viles harapos, trapos viejos, que son más un deshonor que un honor para el alma. Y que le hacen recordar que ella era una pobre y que ni siquiera un solo vestido decente poseía. Yo, cuando quiero llamar un alma a mi querer, para hacer que establezca en él su morada, hago como un gran señor, que quisiera llevar a su palacio a una de las más pobres, para hacer que dejando sus harapos de pobre, se vistiese a la altura de la condición de él, haciendo vida junto con él y haciéndola partícipe de todos sus bienes. Pues bien, este señor va por todas las calles de la ciudad y cuando encuentra una de las más pobres, sin techo, sin cama, cubierta solo con repugnantes harapos, la toma y la lleva como triunfo de su caridad a su palacio. Sin embargo, le ordena que deje sus harapos, que se lave y se vista con los más hermosos vestidos, y que para no tener memoria de su pobreza, queme sus harapos, porque siendo él muy rico, no admite en su casa cosas que signifiquen pobreza. Ahora, si la pobre llora por sus harapos y se aflige porque no ha llevado nada suyo, ¿no ofendería la bondad, la magnanimidad de ese señor? Así soy yo, y si aquel señor recorre una ciudad, yo recorro todo el mundo y tal vez todas las generaciones, y cuando encuentro a la más pequeña, la más pobre, la tomo y la pongo en el ámbito eterno de mi querer, y le digo, trabaja junto conmigo en mi voluntad, lo que es mío, es tuyo, si tienes alguna cosa propia, déjala, porque en la santidad e inmensas riquezas de mi voluntad, no son otra cosa que míseros harapos. El querer tener méritos propios es de siervos, de esclavos, no de los hijos. Lo que es del padre, es de los hijos. Y además, ¿qué cosas son todos los méritos que podrías adquirir en comparación con un acto solo de mi voluntad? Todos los méritos tienen su pequeño valor, peso y medida. ¿Pero quién podría jamás medir un acto solo de mi voluntad? Ninguno, ninguno. Y además, ¿qué son tus méritos en comparación de los míos? En mi querer, los encontrarás todos, y de ellos yo te hago dueña. ¿No estás contenta? Volumen 27 Febrero 6 1930 Hija mía, los efectos del vivir en mi querer divino son admirables. Mi fiat, tiene a la criatura siempre dirigida hacia el cielo, y la hace crecer no de tierra, sino de cielo. Y como mi voluntad es una con la misma voluntad que obra en la criatura, esta mi misma voluntad pone al alma en orden a su creador, y le va manifestando quién es aquel que la ha creado, cuánto la ama, y cómo quiere ser amado. Y poniéndola de frente a los reflejos divinos, hace deleitar a su creador a vía de reflejos, para que haga crecer y pintar su imagen en aquella que posee, y hace una su voluntad con la de aquel que la ha creado. Y como mi fiat, la tiene siempre vuelta hacia el cielo, no tiene tiempo de mirar la tierra, porque está absorbida por el ente supremo, y aunque la mirase, todas las cosas se convierten en cielo, porque donde ella reina, tiene virtud de cambiar naturaleza a las cosas. Por eso, la criatura que vive en mi querer divino, todo es cielo para ella, crece para el cielo, porque el cielo de mi divina voluntad reina en su alma. En cambio, quien vive de voluntad humana, está siempre vuelta hacia sí misma, y con el mirarse a sí misma, el querer humano, le va descubriendo lo que es humano, y la pone a los reflejos de lo que existe en el bajo mundo. De modo que se puede decir que vive de tierra, y crece sin la semejanza de aquel que la ha creado. Hay tal diferencia entre una y otra, que si las criaturas la pudiesen ver, todos amarían y suspirarían vivir en mi fiat, y aborrecerían el vivir de voluntad humana, y lo tendrían como la más grande desventura, que les hace perder la finalidad y el origen por el cual fueron creadas. Sucedería como a un rey, que depone su corona, sus vestidos reales, desciende de su morada real, y viste con harapos sucios, se alimenta de alimentos inmundos, y vive en un establo junto con las bestias de sus pasiones. ¿No sería para llorar la suerte de aquel? Tal es quien se hace dominar por su voluntad humana. Volumen 35, Septiembre 6, 1937 Hija mía, todo el bien de la criatura está ligado a mi divina voluntad. Si la criatura se desliga de ella, todos los bienes terminan. Tú debes saber que cada vez que se hace el humano querer, se juega la divina voluntad con todos sus bienes. Así que se pierde todo lo bello, todo lo que es santo y bueno. Esto es una pérdida incalculable. La pobre criatura es arrojada en la miseria más escuálida. Pierde los derechos a todos los bienes. Es investida de tal infelicidad que jamás le da paz. Y si parece que tiene algún bien, es aparente. Y la termina de torturar. En cambio, cada vez que con toda firmeza decide hacer mi voluntad divina, se juega el querer humano, las miserias, las pasiones. Se juega todos los males. Los miserables harapos. Los vestidos sucios que le había formado la voluntad humana. ¡Qué feliz pérdida! Perder los males, las miserias, es gloria, es victoria, es honor. Pero perder los bienes es vileza y deshonor. Ahora mira, si la criatura quiere, puede rehacerse de la gran pérdida que ha hecho de mi voluntad con hacer la suya, mucho más que tendrá en su ayuda nuestra potencia, nuestro amor y nuestra misma voluntad. Con adquirir de nuevo los derechos de todos los bienes, todos la defenderán para rehacerse del juego perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!